Lamentablemente, nosotros nos hemos sorprendido con una información, algunas redes sociales, donde indican que mi persona estuviera detenido el día viernes en la noche en la fe de sesión. Lamentablemente, hechas las averiguaciones, la fuente de información es la oficina de comunicación de la Fiscalía, donde lamentablemente establecen que mi persona estuviera detenido. Es muy lamentable indicar que se pueda trabajar o se pueda dar esta información temeraria de manera tan irresponsable, dañando la imagen y la honorabilidad de autoridades que estamos trabajando. Veremos qué acciones podemos tomar en cuanto se refiere a esta mala información que han transmitido, pero esto no puede ser así. Bueno, yo voy a entrar en consulta, simplemente tengo dos asesores jurídicos aquí en la unidad, y veré qué acciones podemos tomar, porque estos casos no se pueden repetir, independientemente que sea con una autoridad policial, puede ser con cualquier otra autoridad o con cualquier otra persona, que lamentablemente el Ministerio Público está encargada de velar por la defensa de la sociedad, no por lanzar estas clases de afirmaciones que lamentablemente dañan mucho a las personas. No se descarta una acción penal, entonces. Sí, no se descarta, existen los mecanismos para que podamos nosotros accionar, porque se ha hecho daño a la honorabilidad de las personas.